Y si te soy amigo, y si te vivo mirando así Si no vivo de milagro, no me llamo de ilusiones, avanzo sin vacilar Y si no vivo de milagro, siento que tengo en manos y la forma de perder Si no vivo de milagro, no me llamo de ilusiones, avanzo sin vacilar Y si no vivo de milagro, no me llamo de ilusiones, avanzo sin vacilar Y con gusto intento ser más grande, y de alejo de ser más grande Así, o no, esto parece pasado, pero no estoy atormentado El camino no se pasa lo que está Dice que el sol es maldito Dice que vivo mirando el cielo Me llamo hacia el desmolado No me echaba ilusiones, avancé sin vacilar Y los gestores de pasión Siento que es el lindo que no existe La forma de no perder Un motivo de mi labrón Pero no me voy a saber más El camino no hizo el compilaje Esta es la que vengo a pisar, que es mi Un poquito, me pido cerca de la noche Y me ayudo, me dejó de mirar, que es mi dolor Mi costa es el pasado, pero no estoy atormentado El camino, por pasar al costado El camino, por pasar al costado